Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53, 700 a.C. En el año 2004, Mel Gibson nos llevó a través de un viaje fascinante, pero también impresionante, a través del filme de La Pasión de Cristo, donde nos mostró, lo que dicen algunos, una de las representaciones más fieles a los sufrimientos de las últimas horas de Jesús antes de morir. La película no solo marcó un par de aguas en la industria cinematográfica, sino que en el corazón de cada uno de los fieles que la observaron, dejó una huella que nadie podría borrar. Desde el último minuto de la película donde se nos muestra la resurrección de Jesús, quedó una intriga en cada uno de los espectadores, pues se ha estado especulando acerca de una secuela de esta película. Mel Gibson, el director de esta producción, en varias ocasiones ha demostrado su interés acerca de realizar esta secuela. Sin embargo, ahora tenemos noticias más actualizadas. Recientemente, este director ha salido a decir varias declaraciones acerca de la secuela, que al parecer ya está en proceso de producción, por lo cual ha levantado el ánimo y la intriga de millones y millones de personas. ¿Qué podemos esperar de esta nueva entrega? ¿Cómo podrá abordar Mel Gibson la resurrección de Jesús en la pantalla grande? Quédate y conoce todos los detalles. La película será dirigida por el director Mel Gibson, contará con la participación del guianista Randall Wallace, y también contaremos con el actor principal, y que obviamente salió en La Pasión de Cristo, Jim Caviezel, interpretando nuevamente el papel de Jesús. Esta producción representará los tres días posteriores a la resurrección de Jesús, inmediatamente después del fin de la primera película. Aún no se tienen detalles 100% específicos acerca de los temas que tratará la próxima cinta. Sin embargo, se cree que se explorarán los tres días que pasaron entre la muerte y la resurrección, así como abordar el tema de cómo Jesús descendió al seno de Abraham, donde se dice que predicó y resucitó a los justos que tenían más de 5.000 años esperando la venida del Mesías. En el año de 2016, el guionista Randall reveló que él y Mel Gibson ya se encontraban trabajando en varios guiones para la siguiente producción, enfocada obviamente en la resurrección de Jesús y los eventos que rodearon a este suceso. Randall, que ya había colaborado con Mel Gibson en anteriores producciones, expresó su entusiasmo al estar trabajando en esta proyección. Meses más tarde, pero en ese mismo año, Mel Gibson rompió el silencio y dijo que estaba entusiasmado por dirigir la próxima película de La Pasión de Cristo. Sin embargo, dijo que estaba a más o menos tres años de que llegara esta película. En noviembre de ese mismo año, Mel Gibson rompió el silencio una vez más y confirmó el nombre de la siguiente película, a la cual tituló La Resurrección de Cristo. Mencionó también que, probablemente, parte de la trama se llevaría en Los Infiernos o El Seno de Abram, explorando los tres días que hubo entre la muerte y la resurrección de Jesús, incluyendo flashback sobre la caída de los ángeles. En enero de 2018, Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús en la primera película, estaba en negociaciones para repetir su papel en la secuela. Pero para marzo del 2020, Caviezel reveló que el guión estaba en su quinto borrador y en el transcurso del año, Gibson le envió el tercer borrador. Caviezel expresó su confianza en que la película sorprendería al público y la describió como potencialmente la más grande jamás realizada. Va a ser la película más grande de la historia del mundo. Mel Gibson me guió por todas las escenas y yo quedé en el suelo llorando. Será una de las mejores cosas que hayas visto nunca. Pero no puedo decirte cuándo se estrenará. Si te lo dijera, tendría que matarte. Comentó en forma de broma en su momento. En enero del 2023, se confirmó que la producción iniciaría a mediados del año, con Caviezel listo para reinterpretar el papel de Jesús. Sin embargo, Ristop Jacob, uno de los actores principales de la trama quien interpretaba el papel de Juan el Apóstol, murió lamentablemente a causa de cáncer, por lo cual la siguiente cinta no podrá contar con su participación. Antes de continuar con el video, quiero recordarte que si te gusta la música de fondo que estás escuchando, puedes acceder a cientos y cientos de canciones libres para uso en tus videos que podrás encontrar en la descripción. Solo da clic en el link que se encuentra abajo y accede por 7 días gratis a este contenido. Finalmente, en julio del año 2023, Mel Gibson confirmó que la película ya estaba a punto de dar inicio, pero también reveló que se seguía trabajando en dos versiones distintas en el guión, una un poco más arraigada y otra que incluía temas desconocidos acerca de la caída de Los Ángeles, temas como el infierno, entre otras cosas. El actor principal, por su parte, confirmó que aunque la producción se había retrasado, el trabajo del guión ya se encontraba en marcha y mencionó que existía la posibilidad de que la trama se desarrollara en varias películas. Aunque inicialmente se había predicho que la película se estrenaría en Pascua de este año, es decir, en Pascua del 2024, esto se pospuso una vez más debido al retraso de la producción. Recientemente y a finales del año 2023, se confirmó que el título provisional de la cinta sería La Pasión de Cristo, Resurrección, Parte 1. Se anunció que la película se filmaría entre Roma y México a partir de la primavera del 2024. Hasta la fecha no se ha anunciado una fecha de estreno oficial, pero se espera que la película llegue a los cines a finales del año 2025. Desde el anuncio inicial hasta los detalles sobre el guión, el elenco y el progreso de la producción, queda claro que este proyecto está siendo cuidadosamente desarrollado con una atención meticulosa a los detalles. Como fanático de esta película, estoy intrigado por la dirección que pueda tomar esta producción, Pero también me resulta interesante cómo es que Mel Gibson va a proyectar la resurrección de Jesús, ya sea en los tres días que hubo entre la muerte y la resurrección, o tal vez tomando el tema de la resurrección y la aparición a sus apóstoles, y cómo es que lo va a reflejar en la pantalla grande. No te lo voy a negar, la idea de que quiera proyectar los días que transcurrieron cuando Jesús descendió a los infiernos o al seno de Abraham, me causa cierta intriga para ver cómo es que va a manejar este tema de fe. Sin embargo, es importante que también reconozcamos los desafíos que ha enfrentado toda esta producción, pues desde la primera película enfrentó varias dificultades, pero afortunadamente nos dejó una joya en los cines. Yo sé que el retraso de la producción después de 20 años de la primera película puede resultar algo frustrante o incluso ya algo increíble por parte de los fans, pero también nos demuestra que el director le está poniendo todo el empeño y el compromiso que tiene con la próxima producción. En lo general estoy emocionado por lo que el futuro le prepare a esta próxima película y espero con ansias su lanzamiento. Creo que esta película, así como su antecesora, tiene la calidad y el potencial para convertirse en una obra maestra, pero sobre todo creo que puede llegar a conmover y tocar los corazones de miles de creyentes y tal vez no creyentes en todo el mundo. ¿Pero a ti qué aspecto te emociona más? ¿Qué esperas ver en la pantalla grande? ¿Hay algo en lo particular que te gustaría que se explorara en la próxima película? Te leo en los comentarios. Hemos llegado al final del video, pero te invito, como siempre, a suscribirte, dejar tu like y compartir. Te invito a activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización de esta próxima película, así como no perderte ninguno de los videos donde abordamos muchos y diversos temas. Yo soy Daniel y nos vemos en el próximo video.